Música Y en el fondo está la muerte Acechándonos está la muerte Música Mira, 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 cómo se lea Mira, 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 no se detiene Mira, 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 ritmo frenético Mecánico de su voz Hoy siento vibraciones que me pasan Hoy siento vibraciones que es En el tiempo este abanico se desarma Me pinto Estabamos pensando en separarnos Estábamos pensándolo Estábamos cayendo en cualquier lado Estábamos volándonos Hoy siento vibraciones que me pasan Se van las estaciones El tiempo en este silencio se desgarra Con un grito Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo!